Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Evolution los Junkions y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a uno de los Junkions, tanto transformado en su modo robot como en su modo vehículo precisamente y bueno, bueno y acá podemos ver a este Junkion precisamente, no sé cómo se llama pero pronto lo voy a averiguar, como pueden ver es una grúa remolcadora con estilo post apocalipsis y bueno, y acá podemos verlo en su modo, no, acá podemos verlo precisamente dentro de su empaque de su caja en su parte frontal y este Junkion se llama Scrap Hook, Scrap Hook, Scrap Hook, eso quería decir y bueno bueno, y acá podemos ver a este Scrap Hook en su modo robot precisamente bueno, y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de esta figura y bueno, y acá podemos ver a este Scrap Hook, tanto en su modo robot como en su modo vehículo y bueno, y bueno, y acá podemos ver a este Scrap Hook, precisamente en su modo robot y bueno, y acá podemos ver a este Scrap Hook siendo explicado por esta persona, tanto en su modo robot como en su modo vehículo y bueno, y esa era, bueno, y esa era la, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao